Más a mí yo no me dejo esto. Dijeron morgue hasta los de enfrente vienen. No había tanta... ¿Verdad? Todos han ido a lo que ya vi en el gato. ¿Y la madrina es esta de la... No, la madrina es ese guaje. La madrina es la de... Ah, que sería de usted. Ah, pues se le loco. Bueno, estoy filmando a todos. Estoy filmando a todos. Beba, beba, beba. Tenemos que salir y ir por allá. No, pero no me dejan. Ahí están las muchacharitas. Chiquita, basta de las muchacharitas. Cucharas, no, mi. ¡Afuera, no! Sí, pásale, pásale. Sí, pásale, pásale. Ya se fue. ¿Cómo se llama? Ya se iba a ir, ¿cómo se llama? Este Ángeles. Ajá, ¿ya se fue? Ahí está. Oh, ok. Sí, porque ya se querían ir. Ustedes quieren ir. Adentro. Bien. ¿Sí? Ya nos vemos. Sí, bueno. Vamos a ir, ma строita. Oye, vamos a ir. Y ya está. A los bebes. A los bebes. A los pequeños. A los niños. Gracias por ver el video. 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 Gracias.